Pues hola amigos, bienvenidos al canal y bueno, ya estáis viendo. Aquí tenemos otra cosita para la gente de la Universidad de Jaén, ¿vale? Para la aguja. Y en esta ocasión es un encargo especial porque necesitaban que el coche llevase las ventanillas transparentes y nos encargaron que fuese canalla, canalla. Y le gustó un poquito la edición del castigador que habíamos hecho con anterioridad, pero lo querían en colores negros y además contrastado con un poquito de mate. Y entonces tenemos capó y techo en negro mate y luego un negro metalizado en el resto del coche. Y luego el plata, el plata que le hemos hecho es como de un acero cepillado, no lo podéis quizás percibir por el vídeo, pero ya os digo que es una pijada auténtica. Está muy, muy guapo, parece como si fuese de acero, de acero así cepillado. O sea, una auténtica chulada. Y luego, como podéis ver dentro, las protecciones también personalizadas a los hujas, ahí con los símbolos también del castigador. Y además querían un remolque, un remolque grande para poder subir. Ya sabéis que también tienen Sherpa y también tienen otro TRX4 para poder subirlo de encima. Pero además para poder convertir este remolque en un portaplaca fotovoltaica. En fin, un invento que a ver si ahora podemos verlo en el vídeo que nos han grabado. Esto ya os digo que lleva ya unos cuantos de meses he subido. De hecho, los que nos seguís por el canal y demás ya veríais que enseñábamos este coche hace unos meses, pero desde que nosotros lo mandamos hasta que ellos nos mandan el vídeo, lo editan y tal, pues pasa un tiempo puesto que tienen que hacer toda su historia. Bueno, y una cosita que nos estábamos contando, que lo veis que está cargado, porque además llevan también unas baterías, llevan un combo fusión, llevan un servito de 30 kilos, ¿vale? Y van bien servicos. Y luego una cosa muy chula que no habéis visto es que esto lleva su interruptor y entonces te permite que a los LED que tenemos, tenemos lateralmente adelante, tenemos dos. Uno aquí y otro por el otro lado, naranja. Y luego atrás tenemos estos rojos, ¿vale? Tenemos aquí, tenemos este rojo aquí y atrás tenemos otro rojo. Que pueden estar en esa función de parpadeo o pueden estar fijos. Los dejamos ya fijos y se pueden quedar fijos. Tienen esas dos funciones para llevar nuestro remolque un poquito señalizado. Así que eso también lo lleva este remolque o, por supuesto, apagado. Además, pues tenemos para poder bajarlo, para que puedan bajar el mozo del remolque. A ver, perdón, ahí. Para poder bajarlo tiene su manivelita. Entonces es una auténtica juguesca para estar jugando a bajar el remolque. Aquí podemos bajar el mozo, ¿vale? Y lo podemos desenganchar, lo desenganchamos del coche. A ver, es que el que baje. Ahí está, ahí lo tenemos. Lo podemos bajar para que sujete la batea. Y luego, aquí además, pues podemos esconderla. Podemos esconder nuestra bateita. Las podemos meter aquí detrás. Que tiene unos imanes, ¿vale? Lo metemos aquí. Sí. Sí no rota con nada. Porque esto es que tiene alguna posición en la que sí entra y otra en la que no. Ahí la tenemos. Entonces ya se quedan completamente perdidos. Estos son los enganches donde engancha la batea. Y como ya os digo, el remolque está muy bien porque viene, os lo muestro aquí un poquito, viene con ballesta, todo en metal, todo completamente en metal. Aunque la suspensión hay que hacerle mucha fuerza para que lo haga. Pero hace su suspensión, los guardabarros, todo metálico, sus asideros. En fin, es una cosa que mola. Que mola y que pesa. Este remolque pesa casi como el coche. Casi como el coche. Pero es muy grandecito. Que está muy bien porque fijaos el tamaño que tiene. Voy a desengancharlo. Porque aunque aquí tenemos una bola de remolque, pero es verdad que con la bola no se puede enganchar. Porque el sistema que trae es para ponerle un tornillo. Pero bueno, le ponemos el tornillo y lo fijamos con el tornillo. Y luego pues tenemos la bolita aparte. Y cuando no llevamos el remolque, pues le ponemos la bola del coche para que sea más realista. ¿Vale? Pues fijaos, como os decía, el tamaño que tenemos. El remolque perfectamente. Podemos llevar subido encima un TRX4 sin problema. O sea que entran coches, un 1-10 Touring, incluso un Buggy 1-8 lo podéis subir. El tema de crawler y demás, sin problema. Estos remolques de dos ejes son bastante, bastante grandes y resistentes por peso. Que le podéis echar un crawler de los que pesan 5, 6 o 7 u 8 kilos. Que los tenéis plomados hasta el inframundo. A niveles imposibles. Y podéis ponerlo perfectamente. Pero como sé que alguno os vaya a preguntar, ¿y cuánto mide el remolque? ¿Y cuánto pesa? Está igual. Pues bueno, mira. Ya que estamos, vamos a medirlo y vamos a pesarlo y así sacáis conclusiones. Primero medida. La caja mide 45 de fuera a fuera y de ancho dentro de estos parámetros tenemos 26. O sea, bien de grande. Y largo total, desde la punta de la lanza hasta la parte de atrás, 67 centímetros. ¿Vale? O sea que tenemos medidas, pero bastante. Y luego de ancho total tenemos 36 centímetros. De ancho de fuera a fuera de los guardabarros. Y luego el alto, el alto que tenemos de las barras, ¿vale? Donde nos rozaría. Los metros los tengo que meter aquí. No imagináis las filigranas que tengo que hacer. Tenemos 3 centímetros, ¿vale? Así que tenemos 3 centímetros en las barras, en los ejes, para que de altura libre al suelo. O sea que tampoco es para ir haciendo demasiado el cabra por ahí, porque se nos puede rozar. Y luego, para verle cuánto pesa, vamos a poner esta cajita aquí. La ponemos a cero. Y ahora, se le ha caído el mozo, para que se lo pongamos encima. Que es la flujo de animación. 2 kilos 540. O sea que es 2 kilos y medio de remorque. Llamamos remorque ahí sin falta. Subimos. Vamos a dejar ya subido de todo. Esto aquí, eso se te queda hombro de tenista. Se te queda codo de tenista, dándole vuelta a la manivela. Menos más que la manivela es larga. Fuerza no tienes que hacer. Pero bueno, ahí lo tenemos. Pues ahora si os parece, vamos a ver lo que esta familia ha montado. Ha montado allí la universidad. Y ya pasamos y nos despedimos de vosotros. Así que es un saludo. ¿Conociste a estos fieras? Ahora, ha llegado a la universidad de Jaén. Otro crawler Traxxas TRX-4 con terminación de pintura especial que nos permitirá situar cámaras en su interior para seguir sus recorridos. También se ha adquirido un remolque que se adaptará para albergar un sistema fotovoltaico autónomo. A partir de un remolque para crawler se van a realizar varios prototipos para generar suficiente energía que permita recargar las baterías de dos vehículos RC en el mismo tiempo que necesitaría si se realizase con la red eléctrica. Para realizar los prototipos y que se puedan mejorar de una forma flexible nos vamos a basar en perfilería de aluminio tipo fasten de 2 cm, bastante robusta y relativamente ligera. El primer prototipo, como se ha visto en las imágenes, se basó en tres módulos de 30 vatios y alta eficiencia. Con una potencia pico de 90 vatios y eficiencias del 18% los resultados de carga de batería fueron excelentes, pero el remolque resultó ser muy pesado y fuera de escala con respecto a los modelos 1-10 con los que se está trabajando. Se idea un sistema de apertura lateral que permite su transporte fácil y una apertura máxima para tomar toda la irradiancia posible del sol. No obstante, el peso de este tipo de módulos sigue siendo excesivo. Veamos qué ocurre cuando se descarga la batería. En un día soleado para utilizar la fotolinera como proveedor de energía para la carga de baterías, lo primero será situarla en un lugar sin sombras adyacentes, abrir los laterales y conectar el cargador de baterías lipo, que permite tanto su conexión a red como recibir la energía DC de los módulos fotovoltaicos. El sistema fotovoltaico autónomo diseñado en el primer prototipo contaba con 90 vatios pico de módulo, un regulador de carga fotovoltaico estándar de 6 amperios y una pequeña batería para que el regulador pudiera conectarse inicialmente y realizara el proceso de carga de batería y de alimentación del cargador de baterías lipo. Inicialmente habría que quitar la batería de los crawlers y conectarla al cargador T200. Hoy en día se está trabajando en un conmutador que permita realizar la carga de los vehículos sin extraer la batería de su interior. Solo es necesario habilitar un terminal para la potencia y otro para el balanceado. Después de trabajar con el primer prototipo se decide reducir el peso y mejorar la estética de la fotolinera. Para ello se han cambiado los módulos por otros de 20 vatios sin marco y, por tanto, menor peso. Se ha pintado la perfilería para mejorar su acabado estético. Finalmente, se ha integrado el regulador de carga fotovoltaico en la estructura y se ha buscado una batería para el mismo lo más pequeña posible en dimensiones y peso que facilite su integración en el remolque y no disminuya su peso. Para seguir trabajando con el concepto de carga fotovoltaica, que necesita menos espacio interior, se ha adquirido un crawler Scala 1-18 con un pequeño remolque que albergará un sistema de carga basado en pequeños módulos y un cargador de baterías de dos células del basado en el chip TP4056 o LT3652, como el modelo que ofrece SparkFun, de forma que permita su carga con tan solo situar un comutador entre modo funcionamiento o modo carga. Además, gracias a la evolución de las microcámaras, se está utilizando una cámara de la plataforma M5Stack que por su tamaño y fácil manejo se puede instalar fácilmente en el interior del vehículo y tomar las imágenes a distancia gracias a una pequeña batería interna que tiene. También se podría cargar con la energía del sol. En las fotos se aprecia el interfaz y cómo se obtienen las imágenes desde su interior. ¡Gracias!